Me gustaría elegir a mi presidente como se hace en todos los países, donde existe una verdadera democracia. Así expresan la mayoría de los cubanos. Veamos estas imágenes y escuchemos las opiniones. ¿Le gustaría que en Cuba hubieran elecciones libres y así el pueblo puede escoger su presidente? Claro que sí, ¿qué se hace? ¿Eremos un presidente nuevo? Sí, de cierto modo sí. Claro. Sí, yo pienso que sí, puede ser. Creo que debería ser lo más justo. Porque así el pueblo elige su propio presidente, nosotros aquí no tenemos acceso a eso. Nosotros elegimos nada más delegados, y los delegados entonces, la supremacía abre para arriba, pero creo que esa no es la democracia verdadera. La democracia verdadera es la que yo pueda elegirme presidente, que yo quiero que me gobierne. Que estimo que tiene las condiciones necesarias para gobernarme. Aquí no, aquí es todo una idea y se sigue la idea esa por ello y sigue la cola de lo que vamos a hacer. Esos son los sucesores de los presidentes. Claro que sí. Claro. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si quiere ser. Yo quisiera que un día de la democracia para yo ir a la elección aquí, allá, participar en algo, para que la paz sea libre. Para que la paz sea libre. Bueno, yo estoy convencido de que esto es ficticio. Y el mundo democrático lo sabe. Ahora, algunos vividores de ellos mismos, que están viviendo de esto mismo hace años, en las mansiones, hacen lo que dan la gana. La confusión esa que está metida ahí, adentro. Eso quiere conviar, que se mantenga eso ahí, para vivir. Para vivir toda una vida de esto. Que ellos piensen que esto va a ser toda una vida. A lo mejor ninguno de los que tenemos aquí cuatro va a ver el futuro de esto, pero desde que vaya a vaya algún día. Eso tú sí lo pones, porque todas las ideas se ganan.